Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Vamos a continuar con la división y vamos a hacer un enlace entre nuestro maravilloso material Montessori, el juego de las estampillas, y la división como la solemos hacer regularmente en papel. Habíamos hecho hace ratito con el juego de las estampillas 4238, lo habíamos repartido entre cuatro y eso nos había dado 1059 con un resto de dos. Vamos a hacerlo ahora de esta manera. Para dividir, primero vamos a descomponer el número. 4238, como estuviésemos armándolo con el juego de las estampillas. ¿Cuántos miles tiene este número? Tiene 4 miles. ¿Cuántos cientos tiene? Tiene 200. ¿Cuántos dieces? Son 3. 30. ¿Y cuántos unos tendría? 8U. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir repartiendo por categoría. Para eso vamos a recordar las normas de la división. La división es una operación en la cual se reparte una cantidad grande que se llama dividendo entre varias personas o varias unidades. También puede haber decenas, pero ahora estamos trabajando con unidades. Entre varios unos, entre varios, y esos varios tienen que recibir todos lo mismo. Y el resultado es lo que tiene uno. Pero para comenzar a repartir, yo comienzo siempre repartiendo entre mi cantidad más grande, tomando en cuenta la categoría del sistema decimal. Dentro del sistema decimal, dentro de estos números, el número más grande es el 4.000. Entonces, voy a comenzar repartiendo el 4.000. Lo voy a dividir, lo voy a repartir entre 4. Y aquí está muy fácil porque si yo reparto 4.000 entre 4, ¿cuántos va a recibir cada uno de esos 4? Va a recibir 1.000. Otra manera de verlo, también es hacerlo al revés, es pensar en una multiplicación invertida, que es lo que hace mucha gente cuando divide. En realidad, multiplica al revés. Y vamos a probarlo también de esa manera. Si yo tapo los 3 ceros a este 1.000, me queda 4. ¿Verdad? Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da 4? Sabemos ya cuál es, ¿verdad? El 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el elemento neutro en la multiplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier número al cual yo le sume, o le multiplique, perdón, 1, me va a dar el mismo resultado. 1 por 1.000 es 1.000, 1 por 500 es 500, 1 por 1.453.000 es 1.453.000. Cualquier número que yo multiplique por 1 resulta el mismo número. Entonces, yo pongo el 1 acá. Pero ese 1 no va solo, va con los 3 ceros que antes no había mostrado. Entonces, 1.000 por 4 es 4.000. Si yo tengo 4.000 y le quito 4.000, ¿cuánto me queda? Exacto. Nada. Cero. Muy bien. Ya repartí los miles. Voy a la siguiente categoría del sistema decimal, que sería los cientos. Voy a repartir 200 entre 4. ¿Sí? Y cada uno de ustedes puede tener alguna estrategia mental para repartirlo. Y cuando lo hagan, después me cuentan cómo lo hicieron. Pero ahora les voy a decir que una manera de hacerlo es, si tuviésemos 200 como cientos, no podríamos repartirlos entre 4. Tendríamos que cambiarlos en dieces. Y tendríamos 20 dieces. Que el número multiplicado por 4, que ahora hacemos la multiplicación invertida, me da parecido o cercano al 20. A ver, si multiplico 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 es 12, 4 por 4 es 16, y 5 por 4 es 20. Así que pongo el 5, pero no va solo, va con el cero que tapé. Entonces, 50 por 4 es 20. Entonces, 50 por 4 es 200. Y si yo tengo 200 y le saco 200, eso me da 0. Muy bien. Ya repartí los cientos. Ahora voy a repartir los dieces. Y voy a repartir 30 entre 4. A ver, entonces, si tuviese 30 para repartir entre 4, tendría 3 dieces para repartir entre 4, con lo cual no podría tender a cambiarlos por unos. Eso sí lo hago con el juego de las estampillas. Pero ahora voy a hacer la multiplicación invertida y voy a pensar en un número que al ser multiplicado por 4, me da cerca de 30. Y sigo. Había dicho que 5 por 4 es 20. 6 por 4 es 24. Y 7 por 4 es 28. Y 8 por 4 es 32. 32 se pasó. Pero 28, si no sirve, entonces pongo aquí, y no tapé ningún cero, con lo cual no voy a ponerle ningún cero a este número. 7 por 4 es 28. 30 menos 28, ¿cuánto es? Yo tengo 30 y le saco 28. ¿Cuántos me quedan? A ver, ¿quién sabe? Es suelto. Quedan 2. Y esos 2 voy a sumarlos ahora a los 8 que tengo que repartir de los 1 y tengo 10 para repartir entre 4. ¿Sí? A ver si acá lo vemos. Acá se había escondido el 10. Tengo 10 para repartir entre 4. Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da cerca de 10? 4 por 1, 4. 4 por 2 son 8. Y 3 por 4 son 12. El 3 se pasa, pero el 2 no sirve, porque 2 por 4 son 8. 10 menos 8 son 2, que es nuestro resto. ¿Sí? Entonces, ahora sumamos todos los resultados parciales. A ver, ¿cuánto fue? 7 más 12 es 9. Aquí tenemos un 5, 0 y 1. 1059. Tenemos el mismo resultado que obtuvimos con el cuadrado de las estampillas. ¿Sí? Una cosa muy importante es que para dividir usando este algoritmo, tenemos que saber muy bien las tablas de multiplicar, o por lo menos tener a mano nuestra tabla pitagórica. Así que, por eso, en las tareas de esta semana, además de trabajar con la división, vamos a trabajar con la multiplicación y vamos a armar nuestra tabla pitagórica, que les voy a contar cómo se hace en otro video. Nos seguimos viendo. ¡Un besote!